La Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de máxima autoridad para la protección de datos sancionó a las cámaras de comercio de Cúcuta, Montería y Villavicencio por no cumplir con sus obligaciones bajo la regulación de protección de datos, imponiendo sanciones que oscilan entre los 50 y los 83 millones de pesos. La autoridad determinó que estas entidades no solicitaban ni conservaban copia de la autorización, no informaban las finalidades ni los derechos de los titulares. Adicionalmente, en uno de estos casos, la Superintendencia identificó que si bien la entidad contaba con una política de tratamiento de información, esta no contenía todos los requisitos que establece la regulación. Vale la pena destacar que la Superintendencia recordó que no todas las funciones que desarrollan las cámaras de comercio son funciones públicas, por lo cual la recolección de datos personales no es necesariamente una excepción a la obligación de solicitar autorización. En el Arte Mobre, nuestra área de privacidad y protección de datos es experta en brindar asesoría sobre el cumplimiento de las obligaciones bajo el régimen general de protección de datos. Si tiene dudas, contáctenos.